Bueno mi gente, como todos saben, hay un rumor y fuertes revelaciones desde que DJ Topo dijo que hay conciertos del Alfa el Jefe que han sido cancelados. Unos cuatro, como dijo Alofoque, y Luis Nicol Porán le deja caer esta puya. ¿Qué tiene el Alfa? El Alfa ha sido o está en el ojo del huracán, Edwin. Que es normal que a los artistas le cancelen conciertos, y eso no solamente ha pasado con Mozart La Para, que fue el comentario que incidimos. Ha pasado con Ozuna, entonces yo me pregunto por qué se ha publicado y el del Alfa no. Pues como dice Luis Nicol Porán, Alofoque nunca habló cuando al Alfa le cancelaron conciertos, y le cancelaron uno a Mozart, y ya hicieron como un revolú con esto. Pues Luis Nicol Porán se la deja caer Alofoque, pero Alofoque no se queda con esta, ya que ustedes saben. Y dice Santiago Matías en su cuenta de Instagram, cuando yo estaba trabajando para que esto se convirtiera en un negocio, tú estabas en los test... ...de tu papá, Luis Nicol Porán, por eso tú eres mi entretenimiento personal. Con esto Alofoque le dejó caer pesado a Albany Corporán, la llena de odio que se dio, por lo que el Alfa, el jefe, también se la deja caer a Albany Corporán, y pone en su cuenta de Instagram, en una historia, diciendo... Esto me da risa, yo no tengo giras pautadas para este año ni el próximo, mi gira a nivel mundial será anunciada en febrero del 2023, no tengo compromisos con nadie en USA, esas informaciones son falsas. Es el que cobra 400 mil dólares por show. Bueno, el Alfa Nonde en eso se la dejó caer fea a Luis Nicol Porán. Deja en la caja de comentarios a quién vas tú, quién tiene la razón, ¿el Alfa y Alofoque o Luis Nicol Porán y su gente? En otras noticias, Aleika, la ex de Honguito, que ahora está con Yomel el Meloso, sigue siendo tendencia en las redes con su controversia, ya que esta y Honguito Gua, se filtra un video de estos dos haciendo el amor cuando estaban juntos. Por lo que Aleika le manda un mensaje fuerte a los fanáticos y a las personas que difunden las cosas malas. Dice Aleika en su cuenta de Instagram, no me jodan por el bendito video ese, ustedes no apoyan mi música, pero se filtra un video mío y de él, de Honguito, y de una vez me escriben pidiéndomelo. No me jodan con el video y a la persona que filtró el video que se prepare, que mi abogado tiene ese caso en sus manos, ya, bye, elimine ese link del video si no quieres problemas. Pues Aleika se desahoga feo con Honguito Gua y el que filtró el video, esperemos que se resuelva este caso. Y por último, tengo un video aquí donde énfasis, el de las mil virtudes, declara que el lápiz consciente no le da la talla a él para una tiradera. Veamos. Y cuando se habla del género, hay una opinión que es absoluta, entonces nos olvidamos de que cada quien tiene una opinión individual. Claro. Una competencia, una tiradera entre el lápiz y yo es imposible, porque el lápiz se quedó en lo que tú mismo dijiste, en lo que él hizo. O sea, no, es imposible, yo no puedo tirarme con el lápiz porque es, lápiz ganarme con una tiradera, es imposible. O él no sale contigo porque él no está actualizado. El lápiz no sale conmigo en tiradera ni cuando yo salí. Es duro, ¿no? El lápiz era bueno, antes. Él era bueno porque el pan entró con unos códigos que no existían. Que no lo tenía color, que no lo tenía nadie. No, todos cogimos algo del lápiz, todos. La generación de ahora no viene necesariamente. ¿Qué gente dice? Bueno, mi gente, qué declaraciones más fuertes de énfasis, el de las mil virtudes. Dejen la caja de comentarios. ¿Quién ganaría entre el lápiz consciente o énfasis? Para mí énfasis está hablando vacuencia. Y le tengo su respeto por el que ha rapeado duro y todo, pero él no se le pega el lápiz ni por lo tobillo. Así que nada, mi gente, suscríbanse al canal. Bendiciones para ustedes y hasta un nuevo día. Bye.